... Aproximadamente a las 9.30 horas de la mañana se nos informa de una situación de un joven de 20 años que había sido atropellado aparentemente por un vehículo. Se destacó un móvil hacia el lugar constatando que había un joven de 20 años el cual había sido prisionado entre dos vehículos. Él mismo refería a dolencia en zonas de caderas y miembros inferiores así que con personal de bomberos se trabajó para inmovilizarlo y se lo trasladó con la ambulancia al hospital. ¿Este hecho se dio en un galpón ahí en calle Sarmiento? Correcto, en la calle Sarmiento en su puesto de trabajo el muchacho estaba manipulando los vehículos y sufrió esta condición. Bueno, ustedes cuando llegaron, digamos, ¿cuáles fueron las labores que tuvieron que realizar? Al arribo nuestro, él estaba consciente, ubicado en tiempo y espacio, refería dolor y expresó correctamente lo que había sucedido. Así que procedimos a inmovilizar tanto columna cervical y todos los miembros inferiores y superiores con una tabla y se lo trasladó al hospital. Bueno, tuvo que intervenir entonces, digamos, personal médico del HRU. Correcto. Al lugar concurrimos nosotros, personal de policía, bomberos y hospital. ¿Esta persona después quedó ahí, derivada en el hospital? Es así. Está en el hospital siendo atendida para ver qué tenía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!